Saludos amigos de Jairo Comenta, Jairo Vice con ustedes como siempre para traerte las informaciones, las noticias super picantes, suscríbete, activa la campana de notificaciones, señores, muchas cosas interesantes, miren, Lápiz Consciente, el concierto, yo sé que usted seguro ha visto muchas cosas, yo sé que usted seguro ya ha visto todo lo que se viene hablando y demás, el concierto fue un éxito, eso sí, pero yo básicamente en este video haré un resumen de los mejores momentos, de los mejores momentos del evento de Lápiz Consciente, así que ya usted sabe, póngase cómodo, póngase cómodo y vamos a disfrutar. Antes de, recuerda que a lo foco que llega al Prudential Center, a lo foco que llega al Prudential Center, este 2 de octubre con toda la manada del edificio rojo, hay un chismecito ahí, pero haré un video ya en sentido, no con el evento, sino hay un sazoneo con una publicación que hizo a lo foco y yo la quiero analizar, pero la voy a analizar más detalladamente, más detenidamente, por eso quiero que usted se suscriba a este canal. Miren, entrando en materia de una vez, vamos a ver el evento de Lápiz, un evento que sin lugar a dudas, el tipo llenó, el tipo llenó, dice que regalaron 400 boletas, pone uno ahí, mi hermano, ojalá haya regalado, no 400, no 1500, pero lo llenó. Hay gente que no llena en evento ni regalando, miren aquí, vamos a escuchar, vamos a escuchar aquí. Ya estamos preparando todo, mi gente, yo quiero que ustedes una vez más le demuestren a Lápiz Consciente que lo aman verdaderamente, ¡Lápiz Consciente! ¡Chima, chima, 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 chima! ¡Gracias, Lola, gracias, Fion! ¡Gracias, Fion! ¡Gracias, equipo! Todo comenzó con el progreso de un gran pelo, que sin fama ni dinero puso en paz al país entero. ¡Oh! ¡Le llaman el abusador! Miren ahí, eso fue para entregarle la certificación, el Pegamino del Sort Up, a Lápiz Consciente durante la noche, eso fue ahí, señor. Miren a Brasil, señor, que estuvo para allá, miren a Brasil ahí. Yo sabía que iba a ser un soldado, no me sorprende porque la capacidad del Papa del Ra es más de ahí, es lo que tiene que seguir educando y hacer conciertos masivos de esta magnitud y seguir educándonos nosotros, los nuevos talentos que venimos subiendo, que esto sí se puede hacer, esto fue un relajo para él. Entonces, él lo hizo relajando, él tiene que seguir por ahí mismo en esa línea y seguir rompiendo. Mis bendiciones para él, Lápiz Consciente, el Papa del Ra, no hay forma. ¡Gracias! Ahí vieron a Brasil lo que decía, y ciertamente, este logro del Lápiz, básicamente caracteriza mucho este logro no solo del Lápiz, es un logro del movimiento, porque eso impulsa a que otros nuevos artistas, otros artistas, o bullying, un secreto, cualquiera de otros, pueda realizar un evento de esta magnitud. Vamos a seguir escuchando. Tairis, que ha venido también a disfrutar este concierto, ¿qué te ha parecido? Súper, súper bien, súper orgullosa del Lápiz, me siento súper orgullosa de tenerlo como un artista dominicano, fue un éxito este concierto, me encantó. ¿El mejor momento para ti cuál fue? Bueno, cada momento, cada canción fue épico, y me encantó todo. ¿Qué esperas para que Lápiz haga próximamente en su carrera artística? Yo quiero que siga, que siga haciendo concierto, que no pare, que él tiene todo el potencial de hacerlo, que no pare. Bueno, este concierto estaba lleno, pero hubo gente que se quedó fuera, que quizás quisiera un buen Lápiz, un mensaje para ellos. Nada, se perdieron de muchos, de muchas cosas, pero nada, entrense a los videos, a Instagram, que van a ver muchos videos, de los que se perdieron. Bueno, ahí, señor, y que este sea los videos, gracias a la gente desde últimos minutos, por esto, pero, y hay muchos momentos épicos. Miren aquí, Alberto Salla, quien fue el productor artístico de este concierto, vamos a ver qué dice. Contentísimo, contentísimo con lo que acaba de pasar con, con, con Abelino, viendo que se hizo historia hoy acá en el, en el United, de un soldado de hace dos días, pero más que todo, contar, es, 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 esta historia del, del rey del rap, en, en el, en el rey, todos sus amigos acá, un tipo como Arcángel, Don Miguelo, eh, Bulleen, secreto, uno de los, de los más aclamados, y ese, él, eh, poder tener una puesta en escena con lápiz, que tú sabes que, venimos de hacer un gran momento con él en Soberano, la gente esperaba, tenía muy buena expectativa con lo que fuese a pasar hoy acá, entiendo que se cumplieron las expectativas, un montaje súper extraordinario, en lo personal yo nunca había podido hacer algo como lo que quería y como lo que pude hacer ahora con Lapis, a nivel de montaje, a nivel de puesta en escena, un concepto súper, súper rap, súper, súper underground, contar esa historia musical, con estos invitados, un tipo como Hoa, que tú ahora presenta Guariboas, Kik, químico, muy, muy contento y muy satisfeito, sé que de acá van a salir otras cosas y desde ya estamos pensando en hacer cosas mucho, mucho más grande con él. Miren ahí señores, Alberto Osaya destacado, destacadísimo, la experiencia no se improvisa, eso no se improvisa, eso y sin lugar a dudas, vamos a la parte del evento para que ustedes más o menos puedan ver esta vibra de Lapis y Bulli, miren eso. ¡Vamos! 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 señores miren aquí miren aquí miren aquí señores que fue uno de los momentos más épicos lápiz don miguelo señores lápiz don miguel lo que le resuelva loco señores pero bien joa que básicamente joa ha salido de la escena del ras joa como que que no 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 está en esa escena como que no papá y sin lugar a dudas que te digo coño miren acá alcángel alcángel y lápiz miren 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 o sea toma que eso es suyo ya de ahí usted decide que hacer con eso pero eso es suyo dueño absoluto del ras dominicano señores miren acá 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 yo no estoy buscando visa esa canción es una de las canciones más icónicas de lápiz consciente de hecho con esa canción fue nominado por primera vez a premios soberano lamentablemente no se lo ganó en ese año se lo dieron a vaquero porque la piso como una rabieta y no fue a allá a los premios detrás de suyo dale miren allá miren acá miren acá miren acá y ahora vamos miren acá ¡Chapua! Te sales de mi mente Si no quiero la vida Si no quiero vivir Si no quiero vivir Si no quiero vivir Si no quiero vivir Hay que destacar algo. Quien cubre este evento Este último minuto Lo cubrió a capacidad Señores. Hay que destacar Eso. El periódico de último Minuto Cubrió el evento Pero Pero bien O sea Sin lugar a dudas Sin lugar a dudas ¿Qué te digo? ¿Eh? Pero Vamos a ver Miren ¿Eh? 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 Muchachos No 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 señores pero miren eso pero te hemos falso activo perfumado pero duro duro señores, duro, el evento ajá, ajá hay pila de divareo uy de queso ajá, ajá ajá, ajá ajá, ajá ajá ey señores, pero duro duro sin lugar a dudas, lápiz lápiz, lápiz no es fácil hacer un evento de esa magnitud sin un gran engranaje sin un gran equipo y señores, por eso es que yo les digo esto, sin lugar a dudas abre las puertas para que otros nuevos artistas puedan hacer ese evento y deben arriesgarse y hacerlo, miren aquí vamos aquí miren así y y y y y ¡Suscríbete! 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 No, como te digo, todas las menores a mí quieren mangarme, no sé por qué, me quieren mangar, y por ahí nos fuimos. Esta noche habrán varios artistas junto al lápiz, amigos de él que estarán en el escenario. Para ti, ¿cuál es el mejor? Bueno, hay varios. Está Don Miguelo, está Secreto, está Kimi Cultra Mega, hay un sinnúmero de artistas que van a estar, eso va a estar uno más. Perfecto, muchas gracias. Placer. Bueno, continuamos en esta cobertura de... Señora, ahí vieron los fanáticos, ven aquí, ven aquí, ven aquí. ¿Viniste a ver el lápiz, por qué? Oh, es el patrón, aquí a Poyalo, es de uno. ¿De dónde vienes? De Cristo Rey, Santo Domingo. ¿Tú viniste de Santo Domingo a ver al lápiz? No, yo vivo aquí, pero yo soy de allá. ¿En qué parte vives? Oh, en Boston. ¿En Boston? ¿Qué es lo que más te gusta del lápiz? Oh, es la lealtad, su identidad, tú me entiendes, es puro. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenas noches, manita. ¿Toy qué? ¿Viniste a ver el lápiz? Sí, sí. Muy bueno es. Es muy duro, sí, me gusta mucho. ¿Qué te gusta? ¿Cuál es la canción más que te gusta? La de... La del lápiz que dice, no me copio. Perfecto. Ay, que no hay tiempo, no hay tiempo, hay que verlo, hay que verlo, hay que verlo. Estamos ready, estamos ready, esperando el fuerte, tú sabes. A los fokers, no se te dio de los minas, calle 5, creado con el lápiz. ¿Qué es lo que más te gusta del lápiz? Todas las canciones, pues yo me creí ahí, escuchando eso. Dime una, dime una. Todo el tiempo. ¿Eh? Dime la preferida tuya. ¿La preferida? Sí. Eh, ¿cuál? ¿Te puedo decir? A mí me gusta la competencia del lápiz. La competencia del lápiz, loco se evaporó, siempre estamos en la esquina, como lo se evaporó. Ah, míralo ahí. Señores, no es de que, de que bultico de pedicure, y no, ay, no, 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 una vaina, miren aquí. ¡Alturo Rojo! ¡Hey! ¡Hey! ¡La cámara en todo el mundo! ¡No se tola en tu piel! ¡Alcuro en todo el mundo! ¡Al suelo! ¡Que vuelve el gato a la muera! ¡A ponerte en el chile con el mar! ¡El papá, el papá, el papá! ¡Otra en este mamá! ¡Va a perder a los dominó! ¡Esto van a combatir a un juego de dominó! ¡De todo no! Señores, pero épico. Eh, dice aquí que faltó Mozart, ¿verdad? Mozart no fue al evento. ¿Qué habría pasado ahí? ¿Eh? ¿Eh? ¡Venga, marabra! ¡Está con el novio esperando que yo la abra! ¡Ella son 3 y pues solo la deja labra! ¡Ah! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Chic, cic, cic! ¡Woo! ¡Chic, cic, cic! ¡Chic, cic, cic! ¡Chic, cic, cic! ¡Póngale alta marnada porque yo no tengo presión! ¡La pureza hizo que hoy en día mi voz te ca prezo! ¡La calle está recha y viña a quitarle el queso! ¡Mi bolsillo trajo un beso! ¿No te gusta eso? ¿Qué? Rapeo con hambre de que te abencharle familia Y después frene que la almía y después que diga la prensa Debajo la menstruación está corriendo la sangre Tú eres igualito que todo el rapo infeliz Soy del coro el lápiz, por eso se llena No hay baños tibios para nadie, lo que hay es problema Por tanto, soy mal informante, rema con tu demás Te quedas desciendo rara, buen mamá Yo recuerdo, mi recuerdo y el flow Ellos cambiaron a la caigo, mermen, yo no No te vayas a pasar, mejor coge el flow Que no es lo mismo, estoy tocó como loco Tocando yo Chim, chim, chim Chim, chim, chim Chim, chim, chim Chim, chim, chim Ay, mira Señores, pero duro, pero duro Capel Dog, señores, la canción más icónica Que tenemos, miren aquí, miren aquí Mi gente Mi gente, mi gente Una vez me preguntaron Qué significaba para mí el rap Y yo respondí que era la manera de alejarme de la delincuencia ¿Sabes por qué? Porque calle es calle Uf, parapelos, parapelos Ven aquí, ven aquí Eh, el pachá ahí El pachá, señores Eh, miren, para mí uno de los momentos más épicos fue este, miren eso Señores, pero miren ahí, señores, de verdad Eh, ese homenaje a Monkey Black También fue un gran homenaje También fue un súper, súper homenaje De verdad que sí Miren aquí ¿Qué es Sarge ? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Soy el 9 de tu carta 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 Soy el 9 de tu carta